Una, dos y tres. Y la Utrera tiene la fama del río del agua ambiente, de las mujeres bonitas y de los hombres valientes. No le tiren el panuelo, no le tiren el panuelo, que son de la Utrera, gitanitos canateros, que son de la Utrera, gitanitos canateros. Y el tío Luis sale contando, y su nieto Fran, su nieto Carlos sale llorando. Y su nera Luisa sale bailando, y su hijo Carlos le da alegría para que emborracharlo. Para que lo baile la Luisa, para que lo baile. Para que lo baile el Fran, para que lo baile. Para que lo baile el Carlos, para que lo baile. Para que lo baile el Fran, para que lo baile. Para que lo baile.